Fuimos invitados por la Liga de Tenis del Litoral a que la capitana de FEDCAP viniera y estuviera con todas las chicas de proyección que tiene la liga y hacer una pequeña charla del desarrollo que estamos haciendo en la Asociación de Tenis y presentar a la nueva capitana de FEDCAP. Se habla de la posibilidad de que Santa Fe tenga una serie aquí en nuestra ciudad. ¿Es una posibilidad concreta que se está evaluando desde la asociación? Sí, es una posibilidad concreta. Estamos evaluándolo. Tuve una reunión con todas las autoridades de Santa Fe y creemos que es factible. Tenemos que ver con quién nos toca en la próxima rueda y si somos locales. Muy seguramente entablaremos relaciones con las autoridades de Santa Fe para ver si se puede jugar acá la serie. ¿En qué tipo de escenario se piensa cuando se piensa en una serie de FEDCAP? Se está pensando más o menos en 3.000, 4.000 personas. Lo principal son las medidas de las canchas, que hay que hacer algunas modificaciones porque necesitamos 8.60 de largo y 4.40, 4.50 de ancho, que es lo que esas modificaciones que se tienen que hacer, pero no son importantes, se pueden hacer perfectamente. Este es un lugar, por ejemplo, muy agradable que se puede hacer. Hay que hacer una revisión de vestuario, de infraestructura, de parte de VIP y después tenemos que ver la hotelería. Pero por lo que vi, ustedes tienen dos buenos hoteles que se pueden hacer perfectamente. El mayor inconveniente se puede producir en la transportación desde Ezeiza hasta acá porque Ezeiza no es un aeropuerto doméstico. Para venir a Santa Fe tiene que ser Ezeiza Aeroparque y eso es un poco incómodo y la reglamentación no lo permite, o sea que habría que pedir excepciones en esos casos. ¿Qué análisis se hace de la liga de tenis del litoral? Es una liga que trabaja muy bien, cumple con todos los requisitos y está dentro de la plataforma de eventos de la Asociación Argentina de Tenis. Desarrolla muy bien todo el plan de menores que es el que nos da a nosotros tener una base amplia tenística y es una de las ligas principales de la Asociación Argentina de Tenis. Asociación Argentina de Tenis